¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Hice una encuesta en el apartado de comunidad y me dijeron que jugar a Piggy, pero adivinen qué. Ahora los capítulos tienen nuevos finales, entonces chicos, es tiempo de jugar Piggy otra vez, recordar viejos tiempos. Y vamos a ver ahora los nuevos finales que están poniendo los capítulos y vamos a disfrutar viendo este juego que está súper padre, que siempre me ha encantado. Y pues, ¡vamos! Bueno, este es el lugar en donde George Piggy fue visto por última vez. ¿Qué es ese sonido? Ok, vamos. ¡Vámonos! ¿Estás listo, Guti? ¿Para morir? Sí, sí, ya no me acuerdo de nada. Recordando viejos tiempos de capítulo 1. ¡Eh! Tenemos que ganar, chicos, porque ya debemos de ser súper pro aquí en Piggy. ¿Verdad, Guti? Eh, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 claro que sí, claro que sí. El capítulo 1 es el primer mapa. Tengo la llave morada. Pensé que traía la llave verde y estoy poniendo la madera ahí. No, no, ya abajo. Ya están muriendo. ¡Aguanten, chicos! ¿Por qué se mueren tan rápido? Vamos a poner la madera aquí. Y vamos a checar aquí. Ah, aquí está una llave. Ah, pero es que está llave. Ya no me acuerdo. La llave amarilla. Es que hace mucho que ya no lo juego, que ya no me acuerdo dónde van las llaves. ¡Hola, Guti! Ya ves, ya ves. Complicadillo, tengo un picadillo. Nah, está fácil. Piggy está fácil. ¿Está bugueada o qué anda? Aquí está la llave verde. ¿Y habrán abierto ahí la llave verde? Sí. Eh, no sé. A ver, vamos a checar. Ah, no, era por acá. No han abierto. Ahí estaba la llave verde. Ay, no. ¿Dónde está la llave verde? Está casi... Ahí, ahí. ¿Dónde estás tú? Allá. Agárralo, agárralo. Pero ahí viene Piggy. ¿Qué dejaste ahí? Nada. Sí, la llave morada. Ah, yo traigo esta. Pero esta... Ah, esta es abajo en el sótano, creo. La que traigo. Ay, no me digas que te mataron, Guti. No, 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 no. ¿Ya agarraste la llave roja? Sí, la llave roja. Va arriba, ¿no? Sí, va arriba, va arriba. Aguas, aguas, Guti. Aguas, 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 aguas. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Cambio de dirección. Hola, Piggy, mira, te cierro la puerta, jeje. Ahí viene, ahí viene, para acá, ahí viene, para acá. No ha sido arriba, Guti. No, porque me está dando... Me está campeando la Piggy. A ver. ¿Qué onda? Es que estos son... Ándeles, ándale, Guti. No puedo, mira, ahí está campeando las escaleras. Mira, mira. Ahí viene, para acá arriba. Sí, pues ya va. Me está siguiendo, me está siguiendo, me está siguiendo. Y... Ahí viene. Ten cuidado, porque te da una sorpresa ahí. Sí, 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 sí. ¡Ah! No ha sido arriba, Guti. ¿Qué? No. Pues si tú lo traes detrás de ti, tú estabas arriba. Ándale, Guti. No te dilates. Pon la canasta de los cacabotis. Ándale, mira, ahí viene otra vez, para arriba. Y ahí me lo trae para arriba. ¿Cómo quieres que haga algo? Ya traigo la llave neón. Pues sí. Ya me la... Me la agarraron. ¿Me la agarraste? Porque me están trayendo al Piggy. Váyanse para otro lado, porfa. El Guti se está enojando. El Guti se está enojando. Sí, sí, sí. Bueno, ya abrí aquí. Pónganos en granes. Los que quedan. ¡Ay, ya tan rápido! Uy, qué pro. Qué pro, ya me van a matar. Ándale, Lalito. Muy bien. Vamos, vamos. ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Córrele! Me metí de revés. ¡Córrele, Lalito! Aquí no me ve. ¡Ah! ¡Qué, Lalito! ¡Te van a matar! ¡Corre, Lalito, corre! ¡Corre, Lalito, corre! ¡Sálvate! ¡Sálvate! ¡Sálvate tu hijo! Porque siento que corro bien poquito. ¡A ver, Lalito! ¡Ay, pero falta el martillo! ¡Ah, qué bien! Piggy, ¿por qué eres así? ¡Sí, tú eres bien kawaii! ¡Ah! ¡Uy! Eh, falta la llave, el martillo, falta el martillo y la llave, la llave dorada, la llave amarilla. Martillo. Martillo. ¿Dónde está la Piggy? No sé. Es que luego te agarra por sorpresa de frente. ¿Y el martillo? ¡Sí, ya sé, Lalito! Estamos buscando el martillo. Ha de estar arriba. ¿Y ahí va Piggy? ¿Y ahí va? ¿Ahí va? ¿Ahí vas, Piggy? ¿Ahí vas? Bien prendida. ¿Ahí vas? ¿Ahí vas? ¿Ahí vas? A molestar. ¡Ahí vienes! ¡Ahí vienes! ¡Ahí vienes! ¡Ay, no! ¿Dónde será la puerta? Hay que hacer nada. Eh, no sabe dónde ir la Piggy. No, porque somos demasiados pro que la sacamos de onda. ¡Lalito! ¿Ya fuiste arriba? ¿Dónde está? Yo estoy arriba, pero pues no puedo hacer nada porque aquí está la Piggy en la escalera. Quiero revisar las puertas. Eh, Piggy camperilla, ven para acá. Piggy, ven. ¡Piggy! Piggy bugueada. Ya, ya, ya está bajando, ya está bajando. Ah, bueno. ¡Ay, Lalito trae el martillo! ¡Ya, chiquito, escapa! ¡Ay, no! Mató a Lalito. Vente, chiquito. ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, ah, ah! ¡Auxilio, auxilio! ¡Sal, sal, 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 chiquito, sal! Sí, 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 es que la traigo aquí pegada. ¡Corre, Guti! ¿Qué rayos fue esa cosa? Eso parece familiar, sin embargo nunca había visto algo semejante antes. Sin mencionar el hecho de que trató de atacarme. Necesito obtener algo de ayuda de la estación. Chicos, me encantó el final del capítulo 1. Ya quiero ver los demás finales de los demás capítulos. Así que suscríbanse al canal y no se vayan a perder los siguientes videos. Porque voy a estar subiendo Piggy y otros videitos más. Hasta pronto chicos, cuídense mucho y los veo en el siguiente videito. Adiós, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!